hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie me encuentro en ecuador y exactamente en uno de los lugares más famosos de quito ecuador en este momento vamos a ir a conocer la mitad del mundo porque si aquí se encuentra la mitad del mundo acompáñenme en esta aventura ya llegué al lugar donde uno tiene acceso a la mitad del mundo me costó cinco dólares la entrada y una vez que uno llega al lugar hay unas flechitas verdes que uno se tiene que dirigir por esas flechas para no perderse bueno llegué al primer lugar y acá dice que Cairo se encuentra a 7.405 millas de acá luego está Amsterdam a 5.955 millas Santiago 3.792 kilómetros Toronto a 4.880.40 kilómetros y Madrid se encuentra a 5.435 kilómetros desde este lugar la mitad del mundo se encuentra en la parroquia de San Antonio en el distrito metropolitano de quito ecuador llegué a un punto donde podremos observar cómo vivían los grupos más representativos de las tres regiones de ecuador de este lado nos encontramos bohío dice que en esta edificación se destaca la utilización de materiales tradicionales característicos de la arquitectura prehispánica de los pueblos ecuatorianos ancestrales la técnica utilizada es el denominado bajareque que es un sistema de construcción que se destaca por la utilización de materiales nobles como barro negro tallos y fibras de cabulla árboles nativos podrían construirse de un tronco de un árbol nativo de la zona bueno miren acá está muy diferente esto es paja pero es una paja diferente a la que yo conozco bueno vamos a entrar uy está oscuro esto está oscuro miren cómo vivían aquí está como la fogata y aquí está el diablo amigos hay que encontrar el diablo qué miedo y miren dice que es el diablo el diablo conocido también como dice que representa energía y el liderazgo de celebración indígena bueno acá encontramos muchas cosas interesantes y vamos a seguir recorriendo los otros lugares porque ya me dio miedo estar aquí aquí está el diablo el diablo asusta en este otro lugar nos encontramos con una vivienda rectangular porque la que estábamos era redonda dice que en esta construcción se pueden evidenciar espacios destinados para distintos propósitos cocinas áreas sociales fogones vamos a entrar a ver cómo está a esta paja sí ya es la que yo conozco no es la misma de allá ok bienvenidos pasen adelante será un gusto atenderlos acá en mi vivienda humilde sencilla y bonita bueno por acá vengan qué quiere que va a llevar miren les puedo ofrecer un maíz para el desayuno también les puedo hacer bueno esto es una mazorca aquí la puedo cocinar oh my god este es un cernidor que dice que es conocido cómo se da eso es una herramienta elaborada a base de fibras a es elaborada a base de fibras animales y con razón yo no lograba distinguir este material o es este hay es este es extraño vengan los invito a mi cuarto quieren descansar cómodos pues aquí nos encontramos como una cama oye y es muy siento que este animal está vivo pelos de yamingos el pelo de yamingos fue utilizado en el pueblo indígena para protegerse de adversidades del clima o sea para el frío pero esto parece como de un oso y esto como de cuero de vaca aquí van a dormir tranquilos y vienen a mi casa en ecuador y aquí nos encontramos con ollitas y bueno el material de barro que llegamos a la otra vivienda y esta es región costa pero a simple vista se ve un hombre ahí y yo pensé que era de verdad y resulta que no es más falso que los camarones del maruchá vamos a subir oye que bonito claro una vivienda de estas en mi pueblo no funciona porque inmediatamente se meten pero está bien bonito miren encontré el amor de mi vida es como una representación porque dice que los hombres y las mujeres usaban vestimenta de ropa ligera bueno aquí miren esta montadura es de madera es de cuero una hamaca esta hamaca dice que es una hamaca hecha a mano parece de fibra no dice el material si no se puede sentar ahí porque se cae bueno acá tenemos sombreros me gusta esta casita oye miren acá el horno bueno no es horno fogón no sé cómo le llamaban esos tiempos me imagino que en estos tiempos todavía hay personas que viven así en pueblos alejados pero como aquí estamos en la ciudad pues hacen una representación de esos pueblos para que conozcamos cómo vivían y cómo viven supongo en la actualidad ya llegué a la vivienda yo ya entré antes de empezar a hacerles el vídeo pero les voy a decir algo yo entré hace como unos cinco minutos y sigo con el corazón acelerado porque yo entré esto o sea se ve tan real que yo pensé que era una persona y no sé por qué no me pasa todavía la sensación de susto o sea en nosotras también me asustó aquel hombre que estaba ya aquí me asustó esta pero esta me asustó más y bueno más allá de todas las cosas que hay aquí que yo creo que ocuparía un vídeo completo para mostrarles y explicarles la forma en la que vivían y todo eso pero hoy venimos a conocer la mitad del mundo así que esto es sólo una reseña bueno miren acá aquí están los granos semillas no más pero otra cosa que me llamó la atención es esto miren esto amigos o sea para mí eso eso me da miedo son están leyendo esta comunidad pues lo que hacen con esto es que agarran la cabeza de una persona y este la reducen entonces de cierta forma se supongo que la seca no sé qué hará pero queda así aquí está con su cabello con su barba y no pues son unas cosas bien extrañas no se diga más nos vamos a salir de aquí porque ya mucho susto me he llevado el día de hoy y vamos vamos a ver qué más encontramos más adelante con su cabello Llegué al famoso punto donde este huevo se puede parar en este clavo. Esto que vemos acá es un clavo normal. Y yo voy a hacer la prueba a ver si es cierto. Yo creo que este huevo tiene un poñito, suena como... Ok, pues vamos a ver, no sé si es de este lado o este, pero vamos a hacer el experimento. No me defrabo del huevo. Creo que es el huevo que está mal, lo voy a cambiar el huevo. Pues yo pensé que nada más uno lo ponía y se quedaba, pero no. Creo que este huevo está muy gordo. No lo logro. Estoy a punto de quebrar este huevo. Voy con el otro huevo. O sea, se siente la gravedad acá, pero no. ¿Ves? Allá es más fácil. Voy para allá. Voy para allá, amigos. Voy para allá. Cambié de lugar porque parece que ya no es... ¡Ay! Él se asustó. Lo logré, lo logré, lo logré. Amigos, lo logré. Esto es emocionante. Amigos, esto pasa debido a la velocidad con que gira la tierra. La fuerza de gravedad tiende a anularse. Y sucede esto. En este punto hay equilibrio. Entonces, acá vemos que... Ya, se caía porque lo toqué. Pero sí, por eso pasa este efecto del huevo. Pero, ¿cómo se descubrió que en Ecuador estaba la mitad del mundo? Bueno, les voy a contar un poquito de historia resumido. Resulta que entre los años 1736 y 1744 una misión geodésica francesa viajó a Ecuador para resolver una discusión que existía en la Academia de Ciencias en París sobre si el globo terráqueo tenía achantamiento en los polos o en los extremos. Ecuador fue elegido para la medición debido a que ofrecía condiciones más estables ya que África y Asia no eran estables. Como dato curioso, pues resulta que cuando la misión se instaló acá en Ecuador, España sintió recelos. ¿Y qué hizo España? Pues envió dos científicos muy preparados para Ecuador, pero se presentaron como asistentes. Pero realmente no eran asistentes, eran espías. Ya en Ecuador se unió el científico Pedro Vicente Valdonado. Y pues definieron que aquí es donde estaba la mitad del mundo. Llegar a la mitad del mundo es encontrarse en la latitud cero. Encontrarse justo en el punto geográfico donde la distancia hacia uno u otro polo del planeta es exactamente la misma. Este monumento mide 30 metros de altura. Y además que se puede apreciar desde allá, pues podemos también ingresar. Vamos a ingresar y vamos a ver hasta dónde nos dio. Yo creo que podemos subir hacia arriba y pues tomarnos unas lindas fotos desde allá. Vamos a ver. 7 Gracias por ver el video. 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 Todo parece como un museo, pues tienen exposiciones de todo un poco, como de la cultura ecuatoriana y eso se ve muy bien. El clima es bastante frío si ustedes van a venir, pues tráiganse un abrigo, no es así como que se van a congelar del frío, pero sí hace frío por esos lados. Y si tienen alguna duda o consulta, pues pónganlo en los comentarios. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.